El jardín de gente Algún acuerdo en tu alma tendrás Yo no sé Si es que amanece o veo el cielo Con un calmo Colage Estás ciego al creer que podrás evitar Este jardín de gente Con dinero no se inventa el amor No Ya te hartaste de frutos y peces y panes Que comes sin suerte Y el andén espera por ti ¿Y qué dirás Cuando termines el bocado De tu propia Flora Alguien debió conservar y cuidar con amor Este jardín de gente A Dios nunca se le ocurrirá ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor En el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás Ya no sé ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor?